Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Elementos del Ejército Mexicano lograron asegurar casi una tonelada de cocaína en las inmediaciones del ejido Gatica, en el municipio de Tuxtla Chico. Mediante un operativo, la droga asegurada fue trasladada a Tapachura para ser consignada a las autoridades e integrar la carpeta de investigación correspondiente. De febrero de 2019 a julio de 2022, el Infonavida ha beneficiado a 4.315 personas acreditadas del estado de Chiapas con descuentos acumulados superiores a 755 millones de pesos, esto con el programa para convertir sus financiamientos denominados a veces salario mínimo a pesos. De este total de financiamientos convertidos, tan solo entre mayo y julio de 2022 se reestructuraron 1.006 créditos. En Chiapas, alumnos de más de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en el entorno familiar y por parte de sus compañeros de clases, así lo señala el Eneji. Además, precisa que en el estado el 49% de los estudiantes hombres ha señalado a que ha recibido algún tipo de insulto por parte de sus compañeros, mientras que el 28% de mujeres estudiantes también fueron insultadas. De ahí la importancia en que el padre o la madre esté atento a el cambio de conducta de su hijo o hija por el acoso del que pudiera ser víctima. En los 338 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas inició el curso propedéutico con los alumnos de nuevo ingreso, en un ambiente de júbilo donde las y los alumnos fueron recibidos por cada director del plantel, curso que concluirá el próximo 26 de agosto. De acuerdo con las muestras analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en las últimas horas, se confirmaron 55 casos positivos de COVID-19 en la entidad. Incidencia que se concentró en seis municipios, comunica la Secretaría de Salud de Chiapas. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.